Le pide el equipo que nos debe para saludar a tres grandes amigos, en primer lugar, Ramiro Padilla Tondo, ya lo sabe, ya lo conoce usted, el regreso heroico del escritor, analista político e intelectual Ramiro Padilla Tondo, ¿cómo está Ramiro? Muy bien, muy bien, aquí, escuchando esta cantidad de despropósitos construidos a través de lo superficial que pretende pasar por profundo, ¿no? Es extremadamente divertido lo que ve uno, y digo, pues obviamente Xochitl va a regresar a su bien querida y relevancia una vez que se acabe la campaña, ¿no? Va a ser divertido. Va a ser muy divertido querido Ramiro, efectivamente, te lo vamos a platicar más a fondo porque ya te veo ahí con toda la intención de hablar de este tema, también saludo al periodista independiente, maestro en comunicación y martillo de los fachos, al queridísimo Manuel Ibarra, ¿cómo estás querido Manuel? Hola Toñito, un saludo, un saludo a mi paisano, el sensei, viejo conocido, ya sabe a qué me refiero, le mando un abrazo. Hola Toñito, Manuel y yo tenemos una historia de la etapa embrionaria de los medios de comunicación hace ya 12 años, cuando nos llovían chingadazos, cuando escribíamos para SDP Noticias y cuando... Cuando era muy divertido ya. Sí, cuando era muy divertido, Manuel y yo tenemos esa historia. Siguen siendo minoría de los buenos periodistas y buenos analistas, porque la gran mayoría ahí en México ya los conocen, nosotros. Sí, otro gran amigo también, saludo con muchísimo gusto al activista Julio Brónima. ¿Cómo estás querido Julio? Bienvenido, bienvenido a esta mesa de Sin Censura. ¡Híjole Toño, qué bárbaro, qué programazo! Oye, qué gusto, la verdad. Saludos, Manuel. Un abrazo nuevamente a coincidir contigo en este espacio y desde luego con mi buen amigo Ramiro Parilla, que ya nos debemos unas buenas charlas. Desde hace rato que no platicamos y siempre es un gusto alternar con él y platicar con él, no nada más temas de política, sino de tantos temas más que siempre, que siempre hasta nos falta tiempo, ¿verdad? Y mira, Toño, pues creo que con esta mesa, efectivamente, muy al estilo Sin Censura, se va a dejar la figura chillando, pero cabrón. Bueno, efectivamente, y específicamente al hablar de la caída constante de una Xochitl Galvez, que ahora no le queda más que justificarse, tratar de explicar por qué va este fracaso, no le queda más que preocuparse por qué se va a poner en el debate, qué luces le van a poner a ella, si le van a poner un monitor o no. Hace unos momentos, querido Ramiro, nos decías que es el despropósito construido a partir de lo superficial. ¿Puedes ampliar un poco más sobre esto, querido Ramiro? Hay, en el tema de la interpretación de lo real, en este caso, la absoluta desconexión de la derecha con las necesidades de la población. Claro está que la estrategia, la estrategia de la derecha en los últimos cinco años y medio fue la de tratar de destruir o tratar de contrarrestar la narrativa del gobierno. Nunca tuvieron un plan de gobierno. Seguimos esperando que 40 días de la elección Xochitl hable verdaderamente de propuestas más allá de estas pinceladas o estas, digamos, que no es un plan de gobierno como el que presentó Claudia de 100 puntos, sino son ideas rebuscadas para tratar de, digamos, que en una calle pavimentada tapar algunos baches supuestos, baches que no existen en el proyecto de la 4T. Y obviamente han descubierto a la derecha que hicieron un comité, un gigantesco error al tratar de comprar una candidata de mercado. Pero el mercado de tianguis, ¿no? O sea, ni siquiera de una bodega, sino construir una realidad acorde a lo que ellos pensaban podría ser redituales políticamente. El resultado está en que la brecha es de más de 30 puntos. Obviamente algunos, como bien plantean los temas, dicen, no, son 17 puntos. Las encuestas cucharadas que ellos hacen en mil hogares panistas la ponen a una distancia de 5 o 4 puntos, lo cual es totalmente falso. Entonces, cuando tú vas construyendo a través de lo superficial una candidatura, obviamente esta superficialidad se refleja en la manera en que se interpreta la realidad, la realidad circundante. ¿Qué es lo que quiere un mexicano? ¿Qué es lo que siempre? ¿Cuáles son las aspiraciones del pueblo en general? Obviamente también ella ha hablado que, dicho que el pueblo no existe, pues supuestamente ese pueblo que no existe es el que va a votar por ella. Entonces, si el pueblo no existe, ¿por qué votaría por ella? Es una pregunta acerca de las falacias que ella va construyendo. Entonces, cuando tú vas construyendo esta idea de lo superficial a través de un discurso que nunca pegó en ninguno de los sectores, porque los sectores dicen, como bien decía nuestro, en paz descanse el grano, en el caso de nosotros de la izquierda, ¿por qué vamos a criticar al gobierno que siempre quisimos? Y el 70% de aprobación que tiene el presidente seguramente refleja esta consecuencia, refleja que la gente hoy sí se siente representada. O sea, ¿quién podría sentirse representada por una persona que en su vida trabajó y generó una fortuna de 1.400 millones de dólares o de pesos? No sé cuánto, ¿no? Pero es una consecuencia de la construcción de lo superficial, construir algo político. Hay que ver también cómo se construyen las campañas. Por ejemplo, tenemos el caso de Donald Trump, que salió de un reality show a ser presidente de los Estados Unidos, o el caso de Milley en Argentina, que salió también de la televisión para ser presidente de la Argentina, y así se le está yendo a los argentinos. En el caso de las figuras mediáticas de la derecha, que les alcanzó hasta hace pocos años, que les sigue alcanzando, digamos, en Sudamérica, en el caso Novoa, también un junior de la política, es parte de no entender las causas profundas que derivan en las construcciones de las políticas públicas. Y la derecha no tiene una respuesta para eso, es triste para la señora Xochitl, que como te digo, después de la elección regresará a su bien merecida y relevancia, como lo han hecho muchos, ¿se acuerdan? Es el Margarita Zavala, que la tomaba en cuenta como candidato, que la tomaba en serio como candidata en la elección pasada, o el caso de Cuadri, Cuadri que quería deshacerse, ¿no? De los países, de los estados del sur de la República, porque eran una carga, y ahora sucede que el sur está creciendo hasta el 8% en su conjunto. Entonces, la idea o el discurso de la derecha se agotó, yo lo digo acá en este librito. Por cierto, Julio, mira, lo que te había mandado hace el mensaje, en el constructo, sí, ya está, al rato hablamos de ello, al rato. En el tema de esto, ya para cerrar mi comentario, tiene mucho que ver con el agotamiento del discurso. Yo lo digo en el pequeño charo ilustrado, ¿no? Cómo la derecha perdió la guerra cultural, y hago un par de ensayos al respecto en el pequeño charo ilustrado. ¿Por qué la derecha perdió la guerra cultural? Y perdió la guerra cultural, pues obviamente porque no tiene respuestas, porque el sistema neoliberal, pues ha sido un sistema de saqueo, de concentración de la riqueza. Y ahora mismo los inventores de este sistema, en el caso de los norteamericanos, han descubierto que ni siquiera para ellos que lo inventaron sirve, ¿no? Milton Friedman, pues ahorita ha de estar sonriendo en su tumba, diciendo, logramos hacer mi sueño, mi sueño que era que esta curiosidad ideológica, que era el neoliberalismo, pues ahora sea el programa de gobierno de facto, pero tiene otras cosas que hacer, lo estamos viendo en el oriente, ¿no? Pero tengo el caso de Xochitl, ya para cerrar, es extremadamente curioso que a estas alturas de la campaña, y con tanto tiempo que tuvieron para prepararse, descubren que la señora Xochitl Galvez es como los nuevos platos de teflón, ¿no? O sea, no se le pega nada. Es un teflón, la pobrecita de la Xochitl. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, mi querido Toño? Sí, no, no, eso y me queda también con el cuestionamiento, de hecho le pido al equipo que se se refiere a la Xochitl Galvez.